Sigamos haciendo ecuaciones, ya sean de primer grado, de segundo, tercero, de cuarto o superiores. Bien, en este caso vamos a resolver esta ecuación que tenemos aquí escrita. La dificultad que encontramos en esta ecuación es que la incógnita aparece en los denominadores, ¿no? Igual que en los denominadores. Entonces se trata de multiplicar toda ecuación, derecha e izquierda, por el mismo común múltiplo de los denominadores. De esa forma se irán los denominadores. Entonces pase de una ecuación a otra ecuación equivalente, que tienen las mismas soluciones. Pero la segunda ecuación ya no tendrá denominadores y será más fácil hacer las operaciones. Para lo cual vamos a calcular el mismo común múltiplo de los denominadores, que en este caso es bien sencillo. Yo he escrito los tres denominadores aquí aparte. La factorización del primero es bien sencilla, es únicamente sacar factor común x. La factorización del segundo es también sacar factor común x. Y la del tercer denominador, que es este, es, las soluciones son 2 y menos 2, dicho de otra forma. Es diferencia de cuadrado suma por diferencia, x más 2 por x menos 2. Así pues, el mínimo común múltiplo de estos tres denominadores sería x por x más 2 por x menos 2. Este es el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo común múltiplo de los tres denominadores. Entonces, multiplico toda la expresión por el mínimo común múltiplo. Es decir, pongo x que multiplica x por x más 2, por x menos 2, que multiplica a la primera fracción, que es x menos 1. Y este ya lo voy a poner factorizado para poder simplificar. x por x más 2, menos x por x más 2, por x menos 2, por 2, y pongo factorizado, x por x menos 2. Así ve, igual, 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 y voy a seguir, el igual voy a seguirlo aquí, para no interferir con aquello. Y me queda x por x más 2, por x menos 2, por x menos 2, por x, dividido, estoy aquí, x menos 2, por x menos 2. Tengo, primero sumando, segundo, igual a esta. Si va la x con la x, x más 2, son la x más 2, y me queda sencillamente, lo voy a poner aquí lo que me queda, me queda x menos 2, ya lo ven ahí, por un x menos 1. Aquí, menos, porque hay un menos. ¿Qué me queda ahí? El x menos 2 se va con el x menos 2, ya lo ven, x con la x, aquí me queda 2, que multiplica a x más 2. Así de sencillo. Igual, ¿eh? ¿Veis? Y dividido por x, acabado menos 4, que es x más 2, por x menos 2. Bien. Entonces, sigamos aquí. La parte de, se cancela el x más 2, que es uno de x más 2, se ve x menos 2, que es uno de x menos 2, y x por x, x al cuadrado. Así es, es lo único que queda. Hagamos operación. x por x, x al cuadrado. Ahora, directamente, ¿no? x por menos 1, menos 1, menos x. Menos 2 por x, menos 2x. Por lo tanto, será menos 3x. x más 2. Menos 2, pues menos 1, más 2. Entonces, me queda menos 2x, menos 4. igual a x al cuadrado. ¿Qué sucede con las x al cuadrado? x más 2, menos 2x. x más 1. Y esta solución es fálida, es cierta, porque no es ni 2, ni 0, ni menos 2, ni 2. Ya que este paso, esta ecuación solamente tiene sentido, hemos dicho que esta ecuación solamente tiene sentido cuando esto es diferente de 0, cuando esto es diferente de 0 y cuando esto es diferente de 0. Es decir, que esa ecuación tiene sentido solamente, tiene sentido para x diferente de 0, para x diferente de 2 y para x diferente de menos 2. Para cualquier número de esos, esta ecuación no tendría sentido. Había que aclararlo desde un principio. Bien, hagamos un segundo problema. Una ecuación en la cual la incógnita está dentro de una raíz cuadrada, o de las raíces cuadradas. Bien, se trata de hacer alguna operación en esta ecuación, pasarlo a otra ecuación equivalente que tenga las mismas soluciones, pero que se vaya eliminando de las raíces cuadradas. Yo sé que una raíz cuadrada elevarlo al cuadrado se va, ¿eh? Y queda solamente dentro, queda solamente el radicando. Por lo tanto, por lo tanto, por otra parte si tengo que a es igual a b, si le hago al cuadrado, al cuadrado será igual a b al cuadrado. Por lo tanto, en esta ecuación, que vamos a resolver esta ecuación, raíz cuadrada de 2x más 1 menos 3 igual a raíz cuadrada de x menos 8. Entonces, elevamos todo al cuadrado, hacemos esta ecuación, igual elevado al cuadrado. Bien, este es el cuadrado de una diferencia, que sería el cuadrado del primero, 2x más 1, porque el cuadrado de la raíz cuadrada queda el radicando solo. Más el doble, bueno, es un menos, pues el menos el doble del primero por segundo, 6 veces raíz cuadrada de 2x más 1, más el cuadrado del segundo, 9. Igual el cuadrado de esto, que sería x menos 8. Bien, hagamos operaciones. Todo lo que no tiene raíz para un lado y la raíz para el otro lado. Entonces, esta 2x con esta x me queda sencillamente una x. Bien, más 1 más 9 son 10. 10 positivo más 8, pues 18. Más 18. Igual a qué? Igual a 6 veces... 2x más 1. Y ahora elevamos todo al cuadrado y decimos, es igual a x más 18 elevado al cuadrado es igual a 6 por raíz cuadrada de 2x más 1 elevado al cuadrado. ¿Hacemos las operaciones ahí? Sí, ¿vale? Me queda... x al cuadrado más el doble del primero por segundo, más 36x, más el cuadrado de 18. 18 son 324. Sigo así, igual a 36, que multiplica, evidentemente, a 2x más 1. ¿Vale? Hacemos esas operaciones y me queda x al cuadrado más 36x, más 324. Ya ven que quedará una ecuación de segundo grado. Son más 72x. Pues ya lo pongo aquí, menos 72x. Todo por el lado, pues me queda una ecuación de segundo grado. Más 36, por lo tanto, menos 36 igual a 0. Vamos a efectuar esa ecuación de segundo grado. Esto lo repito. Bien, x al cuadrado. Esta con esta me queda menos 36x. Y este con este 288. x es igual a 36, más menos 36 al cuadrado, por 4, menos 4, por los 188. ¿Qué es 144? Lo que es 12. Entonces me queda aquí x igual a 36, más menos 12 grido por 2, ¿no? Entonces, en el caso de soluciones, pongamos primera solución, sería, por ejemplo, con la positiva, 36 más 12 son 48, ¿no? 48, sí. 48 dividido por 2, que son 24. Y la otra, segunda solución, sería con la negativa, x sub 2, sería 36 menos 12, que son 24, ¿no? 24, 10 por 2, que serían 12. Así pues, tengo esas dos soluciones, 24, 12, ¿eh? A su vez, como vamos a ser elevado al cuadrado, podemos ver, podemos ver si estas dos soluciones satisfacen a la ecuación general, a la ecuación del principio. Donde está 24, tengo que poner aquí a ver si me queda positivo, efectivamente me queda positivo, las dos raíces. Donde está 12, también pongo aquí, sustituyo aquí y aquí. Y veo que me queda positivo en las dos raíces, en el que hay lista. Porque, al elevar al cuadrado, puede ser que introduzca alguna solución que no, luego no cumple la ecuación inicial. Bien, así pues, esta ecuación tiene esas dos soluciones. Hasta aquí hemos llegado hoy. Gracias, señores.